Y llegó el contrapunto del carnaval, con las voces de Calvin y Denise, los hermanos Aguilas Plata, para que gocen Cajamarca. La experiencia nos enseña, la experiencia nos enseña, en las cosas del amor, en las cosas del amor. La mujer es una gata, la mujer es una gata, y el hombre es un simple ratón, y el hombre es un simple ratón. Si la ruda fuera mala, si la ruda fuera mala, yo te diera de beber, yo te diera de beber. Pa' que seas un buen hombre, pa' que seas un buen hombre, y cuides a tu mujer, y cuides a tu mujer. Las mujeres de este tiempo, las mujeres de este tiempo, son como la garrapata, son como la garrapata. Se acercan a los hombres, se acercan a los hombres, pero solo cuando hay plata, pero solo cuando hay plata. Se acercan a los hombres, se acercan a los hombres, y cuides a tu mujer, y cuides a tu mujer.